Estaba llorando Lola Estaba desesperada Se le notaba la bola Por eso estaba asustada En eso que llega Paco Su amiguito consentido Que le suelta la noticia Y se puso descolorido Cásate conmigo Paco Yo sé que me quieres Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco Paco salió cavilando con esta triste noticia Y cuando llegó a su casa Tomó su ropa deprisa En eso que llega Lola Con maletas arregladas Ahora no me dejas sola Me llevas a donde vayas Cásate conmigo Paco Yo sé que me quieres Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco Cásate conmigo Paco Yo sé que me quieres Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco Y la quiere Paco Cásate conmigo 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 Paco Gracias.